Buenos días, buenos días para todos. Nuevamente bienvenidos al canal Factores de Poder, el programa Así Amanece Venezuela. Estaremos por supuesto bajo la dirección de Patricia Poleo, la producción de Roberto Betancourt y quienes hablan, Ángel Monagas. Estamos en Twitter, estamos en Instagram como arrobaangelmonagas. Nuestro WhatsApp, solo WhatsApp, 0414-631-8141. También estamos y saludamos de paso al amigo, a los amigos de Ávila Radio Online, ahí está Joel Pantoja y también de azucarfm.com, a cuca se escribefm.com, ahí está Ray Castillo. Saludos cósmicos a todos los venezolanos donde quiera que se encuentren. Nuestros abrazos solidarios y por supuesto que las bendiciones del Padre Celestial nos cubran a todos y cada uno. Que la fuerza nos acompañe hoy martes 6 de julio, un día después de un día festivo, por cierto, en Venezuela. Aunque también en los Estados Unidos, porque como el 4 de julio cayó en domingo, prorrogaron algunas, vamos a decir, aquí es poco usual, pero dieron libre a muchos trabajos, a muchos negocios el día lunes, como una prórroga de lo que no hicieron el 4 de julio. Como observarán, como escucharán, estamos bastante afectados de la garganta, pero no es la garganta, realmente es una gripe. Una gripe muy fuerte, pero queremos hacer el programa de hoy, por supuesto, gracias a la gente de Vankamiga, de Sitka, también de Fresh Place AP. Y recuerda consultar a los que van a pedir el TPS, la especialista en formas migratorias, Lisbeth Aldana. Bueno, hoy es martes 6 de julio del año 2021. Vamos de una vez, sin mucha pausa y con mucha prisa, con los titulares de la prensa y presa que volvió a aparecer, porque ayer no hubo prensa y presa. No es que hay mucha tampoco en Venezuela, pero alguna se deja ver. Comenzamos hoy con el diario 2001. El diario 2001 señala hoy, la niña viene con full calorones y palos de agua. Esto es verdad. Y eso, por supuesto, afecta a la salud. Estos cambios bruscos de temperatura. El meteorólogo Luis Vargas explicó que las transiciones del frío al calor se deben a este ciclo climático. Detalló que estas alteraciones serán hasta el mes de septiembre de este año. Es el titular principal del diario 2001, pero aparece uno pequeñito, bien importante. alertan sobre franquicias de bandas criminales. El abogado penalista Luis Isquiel detalló que el grupo del Coqui de la Cota 905 ha buscado alianza delictiva. Yo les comento algo que pudiera servir como introducción. Es tanto el control de lampa que tiene el Coqui en Caracas que las estaciones de gasolina, por lo menos las del Paraíso, disculpen ustedes, están bajo el control del Coqui. Imagínense que ellos cobran 10 dólares por llenar el tanque y solamente calculen por allí ustedes. Después, son 100, 150, 200, no sé cuántos vehículos. O sea, ahí llega la gasolina, a las estaciones de gasolina pueden llegar dos o tres camiones, pero el 75% de esa gasolina tienen que proveérsela a los que diga el Coqui, porque así es la ley en Caracas. Por eso es que usted ve a veces las colas o por qué no se resuelve el problema de la gasolina, en parte, por supuesto, no hay gasolina, pero también el Coqui también controla la venta de combustible en Venezuela. Y esto lo saben los señores de las autoridades. Bueno, esta es la nota más importante, por supuesto, del diario 2001. El otro impreso que tenemos hoy, el diario La Prensa de Lara, la opacidad en manejo del COVID-19, impide enfrentar el virus, terrible. Quiosqueros al borde de la quiebra, claro que no tienen que vender, nadie va a comprar además. Así tengan que vender, nadie va a ir a comprar. Una situación terrible económica que sigue teniendo nuestro país. El periódico de Maracay, que siempre tiene papel, se va con este titular, COVAX-REX, responde por vacunas a Venezuela. Fíjense lo que dice. La Fundación Gavi, que coordina junto a la Organización Mundial de la Salud la distribución de antígenos contra el virus en el programa COVAX, aseguró que buscan resolver la cuestión lo antes posible. El domingo, el señor Maduro, aquí le dicen en el 2001, perdón, en el diario, el periódico le dicen, el presidente Nicolás Maduro pidió a la organización agilizar la entrega de las vacunas o devolver el pago realizado por adquirir 11 millones de dos. Aquí también, todas las vacunas que lleguen a la capital tienen que tener el visto bueno en la distribución del coqui. El coqui también tiene que ver con las vacunas. Esto se los estoy diciendo para que sepan por qué están pasando muchas cosas, sobre todo en la capital. Pero en cada estado hay su banda delictiva que también controla. Bien, estos son los tres titulares de la prensa impresa. Tenemos también, por supuesto, el diario Deportivo 2001. Cinco estrellas, Rona Lacuña, Salvador Pérez, José Altuve, Eduardo Escobar y Germán Márquez son los venezolanos seleccionados para participar en el Clásico de mitad de temporada. Aquí lo tienen. Por cierto, ayer vimos el juguito de fútbol en horas de la Perú-Brasil. Ganó Brasil. Iba a decir ganó Perú. No, ganó Brasil. El diario El Universal, un diario oficialista, no tenemos la edición impresa, pero resalta como nota siempre la situación del COVID, El Universal. Y aquí sale la nota de Brasil. Brasil disputará la final de la Copa de las Américas tras vencer a Perú en Ríos de Janeiro. Es la nota, si se quiere, más importante que saca el diario El Universal en su portal web. También salen otras notas menos importantes para este periódico que no les da carácter de titular principal. En política, dice Jorge Rodríguez, el verdadero artífice de la libertad es el pueblo de Venezuela. En Venezuela no hay libertad. No hay libertad. Es un régimen que controla las expresiones. Algunas las permite, otras no las permite. El diario Últimas Noticias, definitivamente el diario, vamos a decir, la voz del régimen. Maduro, la independencia es un compromiso para vencer el bloqueo. Aquí Maduro usa las armas, la imagen de la independencia cuando realmente el que menos representa esa independencia es él, porque él representa el régimen castrocomunista que está vigente y sigue haciendo desastres en Venezuela. Por su parte, el portal tal cual se va con este titular. La necesidad de partido obligó a los alcaldes opositores a crear fuerza vecinal. Fuerza vecinal, aquí está el de Maneiro, por cierto, aquí está el de Chacao, David Utcátegui. Este fuerza vecinal es un partido, vamos a decir, de los intereses de algunos alcaldes que también van a estar reflejados en algunas ciudades. Por ejemplo, en el Zulia, en Maracaibo, lo va a representar Juan Carlos Fernández. Aquí Biden a Guaidó, le dice el presidente Joe Biden, bajo tu liderazgo se preservan los ideales de libertad y democracia. Y está Guaidó contento porque Biden se refirió a él. El problema es que no terminan de entender el juego de los Estados Unidos. Siempre se los digo, quiere mucho, poquito y nada. La posición de Estados Unidos, por supuesto, siempre va a ser en contra de Nicolás Maduro. Pero de allí a la interpretación que le dan a algunos es errada. Porque el problema no es, siempre lo he dicho y lo reitero, el problema no es que te respalde hoy Biden, ayer Trump. El problema es que te respalde el pueblo. El problema es que Guaidó perdió el respaldo popular, fíjese, en este momento, con la situación de detención del señor Javier Tarazona. Era para levantar el país. Pero Guaidó no tiene la fuerza para levantar el país y se conforma con algunos actos como ayer, donde concentró en algunas ciudades a alguna gente financiada la movilización. Pero no es la expresión del deseo de la gente. Este es el momento para que una gran presión popular emerge en Venezuela. Más importante incluso que hacer elecciones. Pero bueno, seguimos con la prensa, el diario El Nacional. Para el diario El Nacional, aparecen muchas notas. En la nota principal, en su portal web, a esta hora de la mañana, tiene que ver con FUNBICI, que registró el sismo de magnitud de 3.1 en Valencia. Se registraron 1.030 nuevos contagios comunitarios en Venezuela. El régimen reiteró voluntad de comunicación con Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Y aquí el titular, fíjense lo que dice Maduro, recuperar el estado de bienestar socialista. ¿Cuál estado de bienestar socialista, Nicolás? Gustavo Duque anunció trabajos de perforación. Van a ser pozos de agua en la ciudad capital para el problema de la escasez de agua. Por su parte, el diario El Caraboveño, yo creo que este es el sentimiento de Venezuela. ONG y Sociedad Civil exigirán este martes la liberación de los activistas de fundarredes. Este hombre está en este momento, la atención del país está sobre este hombre. Este, con su valentía, está siendo un ejemplo para el sector político. De verdad. Y fíjense lo que le dice Biden a Guaidó, resaltando lo que acabamos de decir. Luchamos por una transición de poder pacificar. Al buen entendedor, pocas palabras. Carabobo lidera los casos de COVID. El PSV sumó a la lista de excluidos de sus primarias los alcaldes de Nahuanagua y los guayos. Ay, es que ahí no hubo proceso electoral. Empezando por ahí. Aquí están, miren lo que dice el loco de la cava. A mí quien me levanta es el pueblo de Carabobo. Son algunas de las notas del diario El Caraboveño. Por su parte, el periódico de Monagas trae estas notas. Venezuela rechaza informe de la alta comisionada para los derechos humanos, Bachelet. Monagas se suma al acuerdo de salvación nacional. Aquí ven ustedes una cancha. Las camisas, casi todas, por cierto, son de un nuevo tiempo. Le pagó 10 dólares para tener relaciones y luego la estranguló. Un suceso que conmueve a la opinión pública en Maturín. Federación Venezolana de Maestros de Monagas. Cifras de deserción escolar son un secreto sumarial. No, todo el mundo sabe que en Venezuela es altísima la cifra de deserción escolar y de deserción docente. Bachelet reitera su compromiso en apoyo a los derechos humanos de Venezuela. Por su parte, el diario La Nación dice, Digital y Movistar del Táchira revelaron nuevas tarifas de servicio. Espacio civil forma líderes sociopolíticos en comunidades del Táchira. El divino niño que fue preso y apareció en su murada a continuar con sus milagros. Reponen tapas de alcantarillas que fueron hurtadas en Colón. Una luz para San Cristóbal es un programa que está utilizando el alcalde de allá de San Cristóbal. Bueno, fallas en el servicio afecta a Junín, como siempre Junín, con problemas. Por su parte, el reporte confidencial de Margarita. Aquí hay un nuevo candidato, le dicen el chino. Él está aspirando por la mar, está planteando perforación de pozos de agua. Me imagino que la gente del reporte confidencial se la está jugando con el chino porque lo tiene aquí en varias notas. También estuvo bueno el evento de Voluntad Popular en Nueva Esparta, según reporta el reporte confidencial. Son las notas también que aparecen en el diario reporte confidencial de Margarita. Hace referencia también a los mil turistas rusos que arribarán a Margarita para disfrutar de playas y posadas. Y comerciantes de Nueva Esparta piden vacunación masiva y gasolina para reactivar la economía. Versión final del Zulia dice, aquí está, nosotros lo dijimos en nuestra columna y en nuestro programa. José Manuel Olivares regresa a Venezuela luego de tres años en el exilio. Llega para aspirar la gobernación de La Guaira o de Vargas. Y saludos, por aquí hay un servicio público para ayudar a la profesora Margarita Sánchez Ferreira a superar el COVID. Margarita Sánchez, una extraordinaria periodista zuliana. Y Venezuela reitera la voluntad de tener comunicación con Oficina de Derechos Humanos. Está muy, repito, está muy internacionalista el diario Versión Final. Casi todas las notas son internacionales. El diario La Voz, un suceso nacional. 1.039 casos de contagio y 19 fallecidos por el COVID-19 en Venezuela. Multiplíquelo por ocho. Estamos en un periodo muy peligroso de la pandemia. Señala el diario La Voz. El diario, el diario punto com. El diario punto com dice, Michelle Bachelet no abogó por la libertad de integrantes de Fundaredes. Oye, esto está grave, habrá que revisar esta nota. Ingeniero venezolano desarrolló la aplicación sanitaria Roads Torbom para monitorear contagios del COVID-19. Empresas de juguete que apuestan a una economía sustentable usando PET reciclado para sus productos. Y la academia que promueve el arte y genera oportunidades para aspirantes artistas. El diario punto com. Por su parte, el correo, el diario del Caroni, correo del Caroni. Dice, hospital, fíjense lo que dice acá. Hospital, doctor Raúl Leóni, reduce aún más su capacidad de atención por falta, por falta de insumos y de especialistas. Esta es la gravedad del país. Cinco apagones y más de 15 horas sin luz sufrieron habitantes de Campo B, Chile, Mex y Villa Brasil. Policía Nacional Bolivariana detiene ilegalmente a repartidora a domicilio por cargar dos cajas de cerveza. Increíble esto. Son las notas principales del diario de Caroni. Les quería mostrar a ustedes acá algunos videos. Miren, este es Muguesa. Muguesa en el estado de Bolivia. Así está. Están como los músicos del Titanic. El país cayéndose, repito, y ellos tocando su música. Aquí está también un interesante audio que da él sobre el aporte de lo que es Colombia. La nación colombiana fue obra fundamentalmente de venezolanos. Y aquí está, se lanzó Raúl Yusef de un nuevo tiempo a la gobernación de Bolívar y, por cierto, que tuvo un atentado. Nos están informando. Y aquí está, como diría Luis Herrera, tarde piaste pajarito Rafael Ramírez en una conversación con Vladimir Villegas. Un error inducido porque probablemente nadie le dijo la verdad de que no volvería de esa operación terrible a la que fue sometido. Y ahora tenemos esta situación donde se ha enquistado en el poder un gobierno, bueno, criminal. No hay otra palabra para describir lo que hace, lo que le da la gana con el país, que ha destrozado no solamente la obra de Chávez, ha destrozado todo el país. Me disculpan ustedes y me perdonan. ¿Con qué moral este hombre va a criticar uno de los hombres más ricos del planeta que acabó con PDVSA y que además defiende al charlatán del siglo como es Chávez? O sea, él no tiene moral para criticar porque él forma parte del problema. Él es uno de los culpables del desastre de Venezuela. Y aquí les dejo el vehículo que yo merezco. Una notica aquí. El vehículo que yo merezco, miren. El que yo me merezco. Vean ustedes este vehículo. Miren ustedes. Vean todo lo que tienen. Tenemos que mentalizar eso para lograrlo. Una nota que aquí. Y aquí sigue la contaminación ambiental en la costa local del lago. Señores, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a la gente de Banca Amiga. Recuerden visitar la página web de Banca Amiga, BancaAmiga.com. Ahora ustedes en su casa pueden abrir una cuenta, aperturar una cuenta bancaria en Banca Amiga y disfrutar de todos los beneficios de Banca Amiga. La CITCA Soluciones Integrales Tecnológicas. También la gente de Fresh Place AP. Y por supuesto, apúrese con el TPS. Llame a Lisbeth Aldana. 551-258-9416. Señores, las bendiciones del Padre sobre todos y cada uno. Mi saludo a toda la colonia venezolana, donde quiera que ella se encuentre. Gracias a la gente de Ávila Radio. También a la gente de AcúcarFM.com en Lisboa, Portugal. Les habló Ángel Monagas. Mi Twitter, mi Instagram, arroba Ángel Monagas. Allí puede ver otras importantes, importantes videos. Y nuestro WhatsApp, 0414-631-8141. Que la fuerza los acompañe y nos volvemos a escuchar mañana. Mañana. Que debemos estar un poquito mejor de salud. Muchísimas gracias a todos ustedes.